25 años después de que nuestro mundo se rompió de dentro, tuvimos paz, pero luego, los que nos amamos fueron tomados. Y todo cambió. Bienvenidos al Granero, una nueva sección para el canal de YouTube donde, como su nombre indica, desgranaremos todo tipo de contenido, ya sea vídeos gameplay, ya sea análisis, ya sea demo, impresiones de cualquier tipo. Y para eso no estoy solo, me presento hoy Mariette. Tengo aquí a mi amigo Filmax, con el cual vamos a, como estáis viendo en el título, desgranar un poquito lo que ha sido este Gears 4. ¿Qué tal, Filmax? Hola, muy buenas. Pues nada, aquí encantado de presentar una nueva sección para el canal de YouTube de Comunidad Xbox. Y vamos a ver qué tal te pinta esta sección y cuál es la recepción, ¿no? Eso, efectivamente. Pues empezamos este desgrane. Primero con el tráiler de lanzamiento que ha acompañado Gears 4, que nos ha brindado The Coalition, en el que podemos ver un poquito la historia, por dónde van a ir los tiros, cómo esos enemigos nuevos invaden la paz y tranquilidad de nuestros compañeros de J.D. y compañía. No sé qué te ha parecido, Filmax, pero promete bastante, ¿no? Pues sí, sí, sí. La verdad que, digamos que sustituir a los Locusts no es una tarea fácil y me parece que The Coalition lo ha hecho muy bien. O sea, mantiene un poco lo que es el diseño de los Locusts, así, pues un poco tan monstruos, ¿no? Así que dices, es que son feos, pero a matar. Pero así incluso tienen su carisma y su personalidad, que son marca de identidad de la saga. Como bien dices, pues ahora estas criaturas se llamarán The Swamp, que me parece que vendrán traducidos al español como el enjambre, puede ser, ¿eh? Sí, hemos visto, como ya parece que es habitual, una nueva canción versionada. Esta vez se trata The National's Mothers, de Metallica. Y podemos ver cositas muy interesantes. Por ejemplo, esos cambios climatológicos que ya hemos visto en diferentes gameplays y que parece que van a estar presentes a lo largo de toda la aventura. Es más, vemos a Marcus Fenix, nuestro gran Marcus Fenix, es decir, se acerca una tormenta y mi hijo va directo a ella. Parece que estos cambios climatológicos van a estar presentes en casi toda la aventura. Sí, así es. Porque, bueno, ya sabemos todos que tras la liberación de Azura en el Gears of War 3, pues el planeta Sera quedó un poco afectado. Y ahora, pues todo lo que es la climatología, pues es muy variante y es muy inestable. Por eso hay constantes tornados, ciclones y tormentas. Es un factor que tendrá mucho que ver en la cualidad del juego y ya lo hemos podido ver en diferentes gameplays y trailers que afectan mucho. Ya lo vimos en el E3, que aquella tormenta tan grande. O en la Gamescom también podemos ver un gameplay en el cual el viento, pues, jugaba un papel muy importante, ¿no? Arrastrando coches, elementos en pantalla que, aparte de que nos hacían daño a nosotros mismos, quitándonos, pues, eso, salud. También influía, pues, a los enemigos y al escenario. También cositas más interesantes se han visto en este nuevo trailer lanzamiento. Por ejemplo, vehículos. Hemos visto esa moto donde se metían dos personas y que ojalá lo pongan al final, en el juego final, porque podría ser un elemento, un vehículo muy interesante que conducir. También los mechas y que prometen dar caña de la buena a estos nuevos enemigos de SWORD. Sí, la verdad que parece ser que han incluido nuevos mechas. Ahora aparecen titanes, son enormes. En el 3.0 vimos la primera inclusión de estos robots que son antícoras, pero ahora han dado todo una vuelta de tuerca y han hecho un diseño que a mí me ha gustado bastante. Veremos qué tal se manejan y seguramente que son devastadores, o sea, tienen toda la pinta. Tienen pinta de ser algo original y frenético. También hemos visto cositas nuevas sobre el modo Horda, que sabéis que constará, pues, como no, de esas 50 oleadas donde tendremos que sobrevivir al ataque de Locus, de Swarm y de todo tipo de enemigos. Pero bueno, hay interesantes novedades, por ejemplo, que hay diferentes clases, por fin. Tendremos al ingeniero, al soldado, al explorador, al de las armas pesadas, francotirador... Total, cinco clases, cada una con un rol bastante diferenciado y que será fundamental organizarse y plantear una estrategia para sobrevivir 50 oleadas. Un modo muy esperado por todos, Filmax, que yo creo que es un atractivo increíble, ¿no? Para la gente que reserve este Gears 4. Sí, sí. De hecho, es uno de los modos más demandados por los fans. Desde su inclusión en el Gears of War 2 y posteriormente remodelado para el Gears of War 3, los fans querían que sí o sí hubiera un modo Horda en Gears of War 4 y parece ser que han escuchado a los fans y ahora lo tenemos. Es cierto que han incluido bastantes cambios, como el hecho de estas clases, las cuales veremos qué tal se incorporan a la jugabilidad del juego y a los diferentes roles porque ya pudimos ver algo parecido en Gears of War Judgment y no se sentó muy bien. Habrá que ver qué tal lo han hecho en esta ocasión y parece ser que, por lo que yo he podido ver en los diferentes gameplays, sí que encaja bastante bien. Porque, como bien dices, uno se encarga de poner las defensas y repararlas, que es el mecánico, otro se encarga de cubrir las espaldas y de las distancias más largas el francotirador, luego el explorador, que es capaz de ir a buscar energía, etcétera, etcétera. Parece ser que sí que cumplirán con estas expectativas que hay del modo Horda y de las ansias que hay y veremos qué tal se incorporan en estas clases. Y estas no son las únicas novedades de este nuevo modo Horda, sino que hay otra bastante importante que se trata de el fabricador. ¿Qué es esto, Filmax? Pues es básicamente un cajón en el cual tenemos todas las herramientas disponibles para poder crear nuestra base en donde nosotros queramos. Es decir, por ejemplo, en el modo Horda de Jazz of War 3, teníamos que plantar nuestra base en unos puntos bastante determinados y estratégicos del mapa, y en cada mapa tenía el suyo propio. Ahora no será así. Tendremos este elemento, que es el fabricador, cogeremos este contenedor entre una persona o dos para moverlo más rápido y lo plantaremos donde nosotros queramos. Así nosotros podemos, según el mapa, hay que estudiar y ver cuáles son todas las posibilidades que nos ofrece, para plantar el fabricador donde mejor nos venga a nosotros y cubrir todas las posibles aperturas por donde puedan entrar los enemigos. Perfecto, pues vamos a ver qué tal funciona todo este cambio estratégico, ya sea de clases, ya sea con el fabricador y ya sea con cartas, porque aquí, como en Titanfall o como en muchos otros juegos que están saliendo en la actualidad, parece que las cartas van a tener un peso fundamental, y aquí en Gears 4 no va a ser menos. Va a haber cartas que cambien diferentes estadísticas de nuestro personaje, de nuestra clase, y que vamos a ver qué tal funcionan. También existe un armario para armas, ya no tendremos que desechar las armas que no queramos, sino que podremos guardarlas ahí para un uso posterior, para cuando vengan enemigos más duros, más fuertes. Vamos a ver también qué tal sienta. Muchas novedades y las estamos esperando con ganas, ¿verdad? Sí, sí, muchas ganas. Aunque no sé si es cierto o lo han hecho oficial ya, parece ser que este modo horda llegará algo más tarde del lanzamiento del juego, o sea que parece ser que no vendrá acompañado con el lanzamiento del juego. No sé a ciencia cierta cuál es el rigor de esta información, pero parece ser que sí es. Y ya por último, simplemente voy a mencionar otro de los puntos clave que ha salido esta semana, y ha sido el modo online, el modo competitivo, y es que tenemos el modo escalation, que no se ha traducido film más el modo defender las tres zonas. Esto es el rey de la colina, ¿no? Sí, pues ha salido una novedad, y es que podemos o bien sumar puntos como todos conocemos de quien llegue a X cantidad gana, o bien si calculamos los tres puntos que hay esparcidos por el escenario, directamente nos haremos con la partida. Vamos a ver qué tal sienta, esto sí que implica estrategia 100% y cooperación entre nuestros compañeros para que no caigan las tres bases a manos del enemigo y no perdamos la partida. En esta ocasión, Jazz of War 4 está bastante más encarado a jugar en equipo, más que en un, y en su vertiente ve que competitivo, ¿no? Parece ser que los chicos de Coalition quieren que Jazz of War 4 esté presente en los eSports de una forma bastante notoria y que tenga gran peso, que los jugadores lo jueguen y que sea un multijugador con mucha vida por delante. Pues como dice uno de las coletillas que siempre ponen al final de sus trailers, Never Fight Alone, nunca luches solo. Parece que va a ser cooperativo tanto en su modo campaña como en su modo horda, como en su modo multijugador. Entonces vamos a esperar este Jazz 4 con muchas ganas, porque puede ser una apuesta muy interesante para esta recta final de año. ¿Cuándo salía? ¿Firma, recuerdanoslo? El 11 de octubre, lo confirmo. El 11 de octubre sale aquí en Europa. Perfecto, pues espero que os haya gustado este desgranamiento de Jazz 4. Ya sabéis, dejar vuestros comentarios. Y no estaría mal también, si os ha gustado el nombre, pues decirnoslo. Y si no, ¿qué nombre pondrías a la sección? Ya sabes, el granero. Aquí tenemos los mayores desgranamientos de trailers, de vídeos, de gameplays, de lo que sea. Un placer contar contigo, filmas, en este programa. Y si todo va bien, a ver si nos vemos en otro vídeo de la sección esta rechulona. Pues nada, un placer, el placer es mío. Y sí, nos veremos en próximas entregas de esta sección, si nuestro público lo desea. Y nada, pues eso, en la caja de comentarios que digan si el nombre le gusta o que nos propongan otro, ¿no? Ha sido así un poco improvisado el nombre y seguramente que incluso si funciona la cosa, hagan invitados, ¿no? ¿Qué te parece? Por supuestísimo, aquí está invitado todo el mundo. Nada, chicos, un placer. Ya sabéis, dar al like, poner vuestros comentarios y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao!